Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Si eres nuevo o nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida, suscríbete al canal y sígueme en todas mis redes sociales Y si quieres aprender a bailar conmigo paso a paso y desde cero, inscríbete a uno de mis cursos de baile virtuales y entran a la página juanfecastro.com Hoy vamos a hacer una clase para principiantes, vamos a hacer primero un calentamiento, luego un ejercicio de coordinación y para terminar una coreografía Así que levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar Muy bien, ahora vamos con la clase y vamos a comenzar con una entrada en calor, un calentamiento para que nuestro cuerpo esté listo y preparado para lo que viene Inhala profundo, relájate y cabeza hacia el lado, un círculo grande, hacia atrás y uno más Muy bien, un círculo igual hacia el otro lado Uno más Muy bien, un círculo igual hacia el otro lado Muy bien, un círculo igual hacia el otro lado En el centro, hombros hacia atrás, uno y otro Hacia adelante, uno Un poco más rápido, va y uno Eso es Y hacia adelante, uno Suenta el cuerpo y báigalo, atrás 1, 2, 1, 2 Y hacia adelante Muy bien En el centro, torso de lado a lado Eso es Trata de dejar la cadera quieta Y que sea todo el torso Y hacia enfrente y atrás Enfrente y atrás Eso es Preparados para hacerlo hacia el otro lado Y adelante, atrás Adelante, atrás Muy bien En el centro, cadera de lado a lado Lento Flexiona las rodillas para que la cadera se pueda mover bien De lado a lado, ok Un poco más rápido y con brazos Y os Eso es, báilalo Os Suelta un poquito todo el cuerpo Eso Os Muy bien Hacia la derecha y hacia atrás Cadera, cadera, cadera Hacia el otro lado Y ¡Hop! Cuatro más En el centro Estiramos la pierna adelante Y toca el pie Regresa Regresa Del otro lado Y hacia atrás Equilibrio Y agárrate el pie Del otro lado Abre ambas piernas Y luego con la derecha Por arriba y alejarla del otro lado Regresa Y En el centro Junta las piernas Toca el piso Lo más abajo que puedas Vuelve vertebra por vertebra Eso es, descansa Toma un traguito de agua Y vuelve cuando estés listo Para continuar Porque ahora Sigue Un ejercicio de coordinación De brazos y piernas Para que te puedas aprender Las coreografías Más fácil y más rápido ¿Ok? Mira lo que vas a hacer ¡Hoop! 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 ¡Y ya! ¡Uy! Pero vamos dentro No te preocupes Y Arriba las manos Junta los puños Al lado Y abajo Y regresa Por el mismo camino Eso es Como en reverso Baja los codos Un poco más rápido Y Arriba Junta Y abajo Regresa Una más ¡U! ¡I! ¡U! ¡Eso es! ¡Conmigo! Dos veces más A esta velocidad Suelta el torre un poquito Báilalo Báilalo Relájate Última vez Y manos Y puños Y abre Y abajo Y regresa Muy bien ¡Rápido! Y ¡Oh! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Únete! ¡Únete! ¡Y! ¡Y! Última vez ¡Oh! Ok, mira ahora lo que vas a hacer con los pies Abro enfrente Abro enfrente Atrás Y toco Derecha Izquierda Atrás Y toco Derecha Dos Tres Y derecha Un Izquierda Atrás Y comienza a la izquierda Izquierda Una vez más Porque ahora vamos a hacerlo con los brazos ¿Listos? Lento Y arriba Punta Lado Y regresa Un Dos Y vamos Tú puedes Y arriba Un Punta Punta Y Un Y Un Vamos Tú puedes Júntate 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 Rápido Va Un Y Va Como tú puedes Júntate Muy bien Síguelo intentando Si aún no te salió Pero yo sé que Va mejorando muchísimo Toma un traguito de agua Y vuelve cuando estés lista Porque Es momento de la coreografía Uy Son preparados para lo que viene Abre las piernas Y vas a empujar La mano Primer movimiento Y Empújala Y se va por atrás Tócate Tócate Siguete tocando el cuerpo Y cuando llegues acá Dibuja un corazón En el pecho Esa vez Ahora Cuando se va El brazo Te volteas Hacia este lado Y hacia este lado Haces una onda Dibujas el corazón Y regresas Un poco más rápido Oh Dos Corazón Un Una más Junta Y corazón Eso es Dos veces más Vamos tú puedes Un Dos Un Dos Y Y Eso es Siguiente paso Abre y junta Abre derecha Junta en el centro Abre izquierda Junta en el centro Es fácil ¿verdad? Vuelvo Asegúrate de volver Eso es Eso es Porque ahora Te pones la capa Te quitas la capa Como superhéroe Y te quitas la capa Agua Y Up Y Ok Entendemoslo todo Junto Desde acá ¿Listo? Y Le unimos esto Vamos hacia atrás Un Dos Un Dos Al lado Un Y Y ahora hacemos más rápido Hacia atrás Un Y Un Y Un Eso es Una vez más A ese tiempo Cinco Seis Siete Y O O Capa Capa Muy bien Ok Vamos con lo que sigue Segunda parte Cruza brazos Abre brazos Por favor Por favor Una más Cruza Abre Por favor Ok Una más Suéltalo Eso del Báilalo Up Y Lo tienes Ok Último paso Vamos hacia adelante Con derecha Te tocas la pierna izquierda Atrás Regresa Y cuando da el paso Vamos por abajo Observa Y hacia arriba Una más Eso Adelante Up Te tocas atrás Vuelve Y cuando da el paso Up Ok Juntamos la parte nueva Desde acá Cruza Abre Por favor Hacia adelante Derecho Up 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 Una más Up 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 Por favor Hacia adelante Eso es Listo para hacerlo todo completo Y vamos a unir todo La primera parte Y la segunda Vamos Lento Siete Y hacia atrás Up Y corazón Up Capa Capa Y la parte nueva Cruzo Abro Coraje por favor Y hacia adelante Up Vamos a hacerlo todo completo Y rápido Y Up Up Lado Lado Cruza Y abre Por favor Enfrente Comienza otra vez Up 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 Y hacia adelante Última vez Up Eso Decínala profundo Porque vamos a hacerlo Una vez más Listo Pero ahora necesito Que lo hagas con toda la fuerza Ya si te equivocas No importa Luego vuelves a ver el video Pero quiero que le hagas con mucha fuerza Que lo bailes muchísimo Listo Un pequeño repaso Vamos Repaso Brazo por acá Corazón Lado Lado Cruzo Abro Por favor Y el final Con la pierna Y abajo Vamos Siete Y Up Ha Ju Ha Ju Ha Cruza Por favor Listo Listo Vamos 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 Y Ha Ha Última vez Fuerte Más fuerte Eso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Inhala profundo Inhala profundo Exhala Y gracias Y gracias por tomarte este tiempo para ti Para recrearte un poquito Para mover tu cuerpo Para hacer un poquito de ejercicio junto conmigo Yo sé que es difícil solamente pararse y dejar de ver el celular para ponerse a bailar Para ponerse a hacer actividad física Pero tú lo lograste el día de hoy Así que por eso un aplauso para ti Y ahora vuelve al canal para que hagas un video de flexibilidad para que termines el día 10 puntos Y bueno amigos eso fue todo por este video espero que les haya gustado y si fue así inscríbete a uno de mis cursos de baile virtuales entrando a la página juanfecastro.com Esta clase que acabamos de hacer es como las del curso Solamente que las del curso son más largas Son muchas más Y tienen música como más conocida Además de que incluyen clases también de salsa, de bachata, de Broadway y de muchos más estilos Suscríbete al canal para ver más videos como estos Sígueme en todas mis redes sociales Y nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye Gracias